qué pasa chicos aquí estamos liados con el material que no vamos a llevar a la carrera de gaussin pero eso será en otro vídeo ahora voy a tener un vídeo de algo que me ha llegado espera que por ello bueno 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 facundo el colaborador nos envía un paquetito con pipa frutos secos y vamos a hablar un poquito de ello pero antes me voy a cambiar me voy a poner una camiseta que yo tengo ya de las otras veces que me han enviado la cajita y y y y y haré sorteo de esta camiseta entre vosotros vale entonces me voy a poner la camiseta para estar a juego acorde con lo que ha llegado y ahora seguimos hablando un poquito o le está la mía facundo y ram yo ya tengo la mía porque ellos otra vez que no las han enviado vamos a ver las cositas que nos envía cóctel chasquí sin sal añadida chasquí y paz y sal almendritas horneadas almendritas horneadas y más pipas lo más importante de estos productos es que son sin sal añadida y como veis aquí están recomendados por la fundación española del corazón vale facundo en este caso mira no llevan gluten sin grasas vegetales sin grasas animales sin colorantes y sin conservantes y pone aquí la fundación española del corazón recomienda seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable con lo cual estos frutos secos os pueden venir muy bien de último para acá facundo sacó esta gama que era sin sal y como un poquito sin aceite de palma importante destinado a cuidarnos un poquito más que no abandonamos los frutos secos los productos que entre comillas pueden engordar un poquito más para así hacer este tipo de de material bueno de este material no de estos productos que la verdad que yo los he probado este no lo había probado pero este este surtidito este es un servicio que trae pipas peladas cacahuetes quicos arroz inflado esto está de puta madre bueno pues entre todos vosotros como también hemos llegado mil suscriptores detalles mil suscriptores voy a sortear esta camiseta en la s pero viene grande es una m más o menos por como viene con el hashtag vale viva facundo hasta viva facundo y cuando lleguemos a los cuantos comentarios 25 30 25 30 o ponemos una fecha también a fin de mes sortearemos la camiseta vale y espero que os guste es chula la camiseta su loguito aquí de facundo o sea que guapa bueno chicos espero seguir trayendo cositas para el canal de colaboradores de cosas que vayamos haciendo la carrera de gautín que está el sábado traeremos sorpresas y se avecina proyectos interesantes y muy bonitos que espero que den sus frutos y que cuaje un poquito porque estoy muy contento con lo que está por venir y las cien millas están ahí ya venga chicos vamos a por el sorteo nunca dejéis de soñar amigos y espero que tengáis suerte porque mucho que dijisteis que os quedasteis con la gana de la gorra pues ahora tenéis la camiseta i